Con un nuevo caso positivo por COVID-19 en el municipio de Valledupar, el departamento del Cesar suma un total de 80 contagios. El nuevo caso se trata de una mujer entre 20 a 30 años de edad, presenta síntomas leves y se encuentra aislada en su casa. De acuerdo a la Secretaría de Salud local en Valledupar, 44 pacientes han superado la enfermedad y seis han fallecido. Los siete casos activos se encuentran en los barrios La Nevada, El Paraíso, Urbanización Tobías Daza y Primero de Mayo. Con este nuevo reporte, a la fecha en el Cesar se han procesado 2.551 muestras negativas, informó Luis Alberto Monsalvo, gobernador del Cesar. Así, están distribuidos los casos por COVID-19 en el Cesar. Valledupar, 57, Aguachica, 2, San Diego, 4, Río de Oro, 2, San Martín, 2, Codasi, 6, La Paz, 1, Bosconia, 2, La Jagua de Ibirico, 1, Chiriguana, 2 y González, 1. De los 80 casos registrados en el departamento del Cesar, 57 se han recuperado, 10 pacientes se recuperan en casa, uno sigue en sala de hospitalización y 12 han fallecido.